Nuevo empujón al audiovisual aragonés. La empresa pública Sodiar, que financia proyectos de emprendimiento, y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, han firmado un convenio de financiación para el sector audiovisual. 300.000 euros que se destinarán a las pymes aragonesas cuyos proyectos tengan viabilidad técnica y artística. Apoyan así a un sector que cada vez genera más empleos y riqueza en la comunidad. Proyectos que la CAR TV considere técnicamente viables y que Sodiar considere viables económicamente, es decir, tienen que tener esas dos patas, son préstamos participativos entre 5 y 50.000 euros que van a tener un tipo de interés fijo y otro variable en función de los resultados del proyecto. Pues una línea más de sostenibilidad para estos proyectos audiovisuales y esperamos que en estos próximos meses, en estos próximos años, estos proyectos que se están generando en la comunidad autónoma a lo largo de todo su territorio, pues puedan tener más sostenibilidad. Aragón TV con el cine aragonés.